Presidenta. Bueno, ustedes recordarán la semana pasada que cuando hice uso de la palabra hablaba yo de presupuestos mínimos, ¿no? Realmente confiaba, no confiaba tanto en que íbamos a llegar a este martes con el nivel de desarrollo que venimos mostrando y me alegra muchísimo que así sea, ¿no? Bueno, me parece que tenemos mucho más que un borrador de trabajo. Tenemos, nosotros ya le hemos llamado una especie de predictamen, si bien nosotros no dictaminamos, pero tenemos ya un trabajo muy avanzado. Presidenta, felicitaciones a usted y a todas las diputadas, en este caso, fueron aportando ideas a partir de los proyectos que fueron presentando y que usted intentó condensar en esta propuesta, ¿no? Porque realmente tenemos un borrador con tres capítulos, 17 apartados, que es muy claro respecto al trabajo en las comisiones, a los roles que tienen cada uno de los actores, presidente, secretario, las convocatorias, a la elaboración de los despachos. Lo mismo para la sesión, en las cuestiones técnicas, en el quórum, en eso probablemente, como dijo la diputada Camanio, podamos ser un poquito más prolijos en la elaboración del texto final, para acercarnos a aquellos aspectos que ya tienen referencia explícita en la Constitución Nacional y en el reglamento de la Cámara, ¿no? Bueno, el acceso a la plataforma, las tareas de la Secretaría, el presidente, el uso de la palabra, la forma de votación, el rol de los taquíracos. Me parece que hay un muy buen piso de trabajo a lo cual se suma la reunión que estamos manteniendo, ¿no? Donde, en general, todos coincidimos en que este borrador nos está permitiendo estar muy cerca de un nivel de consenso alto, digamos, ¿no? En general, estoy sincero, más alto del que pensaba hace algunos días atrás, así que bienvenido que así sea. Ahora, dado que estamos tan cerca, lo peor que podríamos hacer es no terminar de abrocharlo, ese consenso, ¿no? Y en eso va mi propuesta, presidenta. A mí me parece que deberíamos, habiendo escuchado a muchos diputados y diputadas, deberíamos, al menos mi propuesta, que podamos pasar un cuarto intermedio y que usted pueda convocar a un grupo de trabajo integrado por diputados, referentes de cada uno de los bloques, algunos asesores parlamentarios que nos vienen acompañando en este tema, inclusive el equipo de Secretaría Parlamentaria y de la Secretaría General, para que desde esta misma tarde y las primeras horas de mañana puedan elaborar, a partir de todas las sugerencias y recomendaciones que surgieron en esta reunión, ya el proyecto que nosotros podamos poner a consideración de una nueva reunión de esta comisión para mañana a las 11 horas. Así que yo estoy proponiendo eso, que podamos ir camino a una nueva reunión de la Comisión de Modernización Parlamentaria mañana a las 11 horas y que tomemos este tiempo que tenemos de ahora en más para poder ser lo más puntilloso posible en el texto que vamos a poner a consideración de esta misma comisión. Y quiero reivindicar un par de cosas que se dijeron, ¿no? Está claro que podemos hacer todo lo posible para que este texto que nosotros podamos aprobar y poner en consideración de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento sea el mejor texto posible, pero varios resaltaron que estamos en una situación que nos exige naturalmente ensayo y error. Obviamente tenemos la obligación de errar lo menos posible y tratar de que podamos tener la mejor performance en la primera vez que esto sea utilizado. Por lo tanto, yo creo que todas instancias intermedias son bienvenidas. Inclusive, que pongan a valoración de la Comisión de Labor Parlamentaria esto que varios hablaron de un simulacro, ¿no? Todos hemos hecho en algún momento, o hemos impulsado alguna sesión que en realidad es una sesión corta que tiene como una sesión de las que habitualmente llamamos no conflictivas en las cuales quizás cumplimos con algún trámite parlamentario con el único objetivo de poner en marcha un mecanismo institucional. Digo, la aceptación de determinadas renuncias, la posibilidad de alguna, de la aceptación de alguna licencia, bueno, inclusive hasta la posibilidad de la jura de algún diputado o la aprobación de este mismo protocolo ya bajo el dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento uno podría hacer tranquilamente una primera sesión de prueba antes de abordar proyectos que por ahí podrían ser un tanto más conflictivos y nos permitiría mejorar el trabajo para la sesión ya por los puntos, diríamos, ¿no? Me parece que en eso, respecto a lo de la temporalidad y la prórroga, Presidenta, que hay un ámbito en el cual me parece que se ha fortalecido este tiempo, es el ámbito de la Comisión de Labor Parlamentaria, es un ámbito muy político de nuestra Cámara, estrictamente político, en lo cual tranquilamente el Presidente de la Cámara, en acuerdo con los Presidentes del Bloque, pueda avanzar en este sentido en las prórrogas y más allá de que quizás no haga falta, porque no está prohibido taxativamente, cualquier impulso a la posibilidad de que podamos en las provincias tener algún tipo de conexiones más seguras a través de acuerdos formales e informales con legislaturas y consejos deliberantes, donde podamos garantizar el debido distanciamiento y al mismo tiempo que tengamos una buena posibilidad de conexión, me parece que nos ayudaría mucho. Creo que han surgido muy buenas ideas a lo largo de esta reunión, así que sin otro particular, que Presidenta ponga en consideración suya y del resto de los diputados y diputadas esta moción, que es pasar un cuarto intermedio hasta mañana a las 11 de la mañana y que durante ese transcurso un grupo de trabajo conformado por representantes de cada uno de los bloques que integran esta comisión del área de Secretaría de Parlamento y de la Secretaría General puedan terminar de acordar los términos del protocolo que mañana pretendemos aprobar en esta comisión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado Martínez.